Capítulo 15 Parte 1 de 3 Sola en un hotel de cuatro estrellas, lo bastante cercano al aeropuerto, como para oír los motores en desaceleración de los aviones que aterrizaban, Sloane se sentó ante un pequeño escritorio y colocó el sobre con su nombre sin abrir a la derecha y el nombre del difunto que le había dado el sacerdote de Miami a la izquierda. Sabía algo, seis nombres, seis contradicciones, había muchos otros detalles contradictorios, asesinatos sin resolver y accidentes que parecían inverosímiles, un cadáver decapitado, una excursión a nado que resultaba atípica y una inyección de narcóticos mortal a un hombre que había dejado el caballo, un suicidio tras una discusión. Había averiguado muchas cosas, pero nada permitía dibujar una imagen consistente y mucho menos las características unificadoras que constituían la base de un memorial. Le había llegado mucha información de todas partes, pero se le escapaba qué significaba para el empleador. Sloane contempló el sobre y el papel con el nombre del hombre que el consejero de drogodependientes de Miami afirmaba haber matado años antes en Nueva York. El empleador y Patrick Temter sabían que recibiría ambas cosas, pensó. ¿Aleccionaron al sacerdote e instruyeron al abogado? ¿Con quién más hablaron? ¿Con el viejo profesor con la escopeta? ¿Con la hermana de la modelo? ¿Enviaron ellos aquella nota al pederasta? ¿Llevan meses preparando mi participación en este proyecto? Esto la inquietaba y la desconcertaba a la vez. ¿Cómo podían saber con certeza que aceptaría el proyecto? Se preguntó a sí misma. Era una pregunta estúpida. Dinero, prestigio, ambición. Más dinero, oportunidad, lanzarse al mundo que quería ocupar. Y dinero, pues claro que iba a aceptar el trabajo. Maldijo en voz alta. Un torrente purificador de, maldita sea, joder, y la madre que me parió, adoptando el modo de un carretero, de forma que recordó un tipo duro que acababa de pisar un clavo. Hasta su voz fue grave, con un, me cago en la puta, final, alargó la mano hacia el papel con el nombre de otro hombre asesinado más, y lo desdobló. Mitchell Carmichael Muy bien, dijo a nadie salvo a sí misma. ¿Quién coño eres, Mitchell? ¿Y por qué coño estás muerto? Dejó que un momento de silencio la envolviera. Su pregunta pareció cargar el ambiente en la habitación del hotel. Tomó entonces el sobre y lo abrió. Sacó varias fotografías y una única hoja de papel. En el papel había escrito lo siguiente. Hola Sloane, si has llegado hasta aquí, estás haciendo grandes progresos, felicidades. Sé lo mucho que te gusta el mundo visual. Aquí tienes unas imágenes que te ayudarán a dar ese importantísimo siguiente paso. Lo leyó dos veces y exclamó. ¡Maldita sea! ¿Qué quiere decir eso? ¿Siguiente paso? El lenguaje soés del camionero la calmó. Leyó la nota una tercera vez. Como la carta de su madre, no estaba firmada. A diferencia de la carta de su madre, no estaba escrita a mano. Las pocas líneas que contenía se habían imprimido desde un ordenador anónimo. Observó la primera fotografía. En blanco y negro, llevaba un gran número uno, escrito en la esquina con tinta roja. Dos jóvenes irreconocibles de tu edad más o menos. De espaldas a la cámara. Sentados en una roca contemplando la puesta de sol sobre el mar. La foto fue tomada desde muy lejos, casi como una foto de vigilancia obtenida con un teleobjetivo. Granulada. Algo desenfocada. La luz que les daba de cara confirió a la foto un aspecto descolorido, que impide distinguir los detalles. La joven llevaba el cabello moreno recogido en un moño que sujetaba con un pañuelo. El chico llevaba una gorra de cuya parte posterior sobresalía un cabello greñudo. Estaban inclinados el uno hacia el otro, de modo que sus hombros se tocaban en una actitud evidentemente cariñosa. Sloane recorrió atentamente la fotografía con la mirada. El mar del fondo podría ser el Pacífico o el Golfo de México. No lo sabía con certeza. El sol se pone por el oeste y el trío miraba en esa dirección, pero no estaba claro si se trataba de Cayo Hueso o de algún lugar de la Pacific Coast, Hawái. Por lo que podía ver, eran solo dos personas contemplando románticamente las olas a lo lejos. Examinó todos los detalles que pudo, pero la distancia entre el fotógrafo y los sujetos lo hacía difícil. Tuvo la clara impresión de que la foto había sido tomada hacía décadas, pero no figuraba ninguna fecha en el dorso ni ningún otro elemento que le permitiera confirmarlo. Tal vez un técnico forense pudiera analizar el papel y el proceso fotográfico usado y fecharla, pero ella no llegaba a tanto. Pensó un momento y dijo, ¿Quién era la tercera persona? ¿Alguien había tomado la fotografía? ¿Quién? Era imposible saberlo. ¿Un desconocido? ¿Un amigo? ¿Quién coño eres tú? ¿O tú? Preguntó dirigiéndose a cada figura por separado. Repasó cada centímetro de la imagen en busca de otra pista. Algo revelador. Pasado por alto a primera vista. Pasado por alto a segunda vista. ¿Tal vez algo en el cabello de la mujer? ¿El modo en que estaban sentados? ¿Los conozco? ¿Se supone que tengo que encontrar este lugar? Pensó. Finalmente dejó la fotografía en la mesa, la apartó a un lado y se fijó en la siguiente. Esta imagen llevaba un número 2, impreso en la esquina. Una instantánea borrosa de la portada del San Francisco Examiner, mostrando sólo la cabecera y la fecha. 14 de febrero de 1995, martes, día de San Valentín. Los titulares, las fotografías y el texto que había debajo estaban ocultos. Sosteniendo en alto la número 1 junto a la número 2, supuso que la fotografía de la pareja y el periódico eran del mismo día. La fotografía de la fotografía número 1 fue tomada el día de la fotografía número 2. —¿Y qué? —Soltó. —¿Qué tiene que ver esto con nada? —Joder. Dejó el par de imágenes en la mesa y tomó la siguiente. Esta no llevaba ningún número impreso. Reconoció la imagen al instante. Aunque era un lugar donde nunca había estado. Una serie de setos altos, frondosos e impenetrables, dispuestos en cinco anillos concéntricos, con un antiquísimo edificio blanco en forma de torre situado en el mismísimo centro. —Te conozco —dijo en voz alta, casi congratulándose. 2. Labirinto —soltó con acento italiano. Facultad de Arquitectura Primer curso Uno de sus profesores había hablado con entusiasmo de su afición la construcción de laberintos porque los mejores diseños tenían que crear misterio. Llenos de callejones sin salida y giros vertiginosos, pero con una sola salida. El profesor había retado a la clase a diseñar algo tan difícil como el laberinto de 1720 de Stra en Italia, en el que se había perdido el mismísimo Napoleón cuando el emperador lo había visitado. Esa era la imagen que Sloane tenía ahora en las manos. El profesor había mostrado a la clase las escenas finales de la adaptación de El Resplandor, de Stephen King, que habían hecho Kubrick y Nicholson para destacar el impacto psicológico de un laberinto diseñado como es debido. —¡Igual que cuando Jack muere congelado, vosotros podéis estar a pocos metros del éxito y no saberlo! —había dicho el profesor a la clase con un toque de crueldad. Sloane contempló la foto y vio que había una flecha dibujada que señalaba la parte superior de la torre central. Junto a la flecha había tres palabras garabateadas. —¡Ve ahí, Sloane! Tenía sentido. El laberinto era famoso por su dificultad, pero si llegabas al centro y subías la escalera en espiral hasta lo alto de la torre, desde aquella perspectiva elevada podías ver todo el diseño. —¡Dicho de otro modo! —pensó Sloane. —Lo que es endiabladamente difícil, se vuelve increíblemente sencillo y meridianamente claro. Dejó esta fotografía a un lado y tomó la última. Esta era fácil. El actor alpachino, muy maquillado, con una nariz de lo más protuberante, vestido con túnica negra y tocado. Bajo la imagen estaba escrito. Acto 3, escena 1 Encendió el ordenador y tecleó. El mercader de Venecia, 3, 1 Al instante Grogle le regaló el famoso monólogo de Shilok. ¿No tiene ojos un judío? Lo leyó entero y después lo citó entre dientes. Al principio, el monólogo pregunta si las personas de distintas religiones u orígenes étnicos son iguales o no. Pero termina en un tono muy distinto. Venganza. Porque lo que Shilok quiere es su libra de carne, pensó. Se removió en su asiento y decidió tomar el vuelo nocturno a casa. Al inclinarse hacia el ordenador para hacer una reserva de última hora en el avión, le sonó el aviso de un mensaje en el móvil. Lo miró y vio enseguida que era de Roger. En aquel momento, los problemas que él le causaba le parecieron muy lejanos y a la vez tan cercanos que fue casi como si notara que le tocaba la piel. Leyó el mensaje. Hola, Sloane. Siento que no me encontraras en el buffet cuando llamaste. Gracias por devolverme la llamada. Quiero disculparme por mi conducta. ¿Qué tal si nos vemos y lo hablamos como un par de personas civilizadas? Pero la decisión es tuya. Si lo que quieres es que no vuelva a molestarte, no lo haré, te lo prometo, nunca. Se habrá terminado, como dijiste, pero me gustaría despedirme en persona. Perdóname, por favor. Besos, Roger. Lo leyó dos veces. Por más que quería, no se creía ni una sola palabra de las que había escrito, aparte de Siento que no me encontraras en el bufete. Cuando llamaste, todo lo demás eran trampas. No le pongas fácil matarte, se dijo a sí misma, y decidió redoblar sus precauciones frente a Roger. Hizo la reserva del vuelo y se apresuró a recoger sus pocas pertenencias. Al guardar las fotos pensó, a lo largo de los años, algunas personas han resuelto dos labirinto, pero no muchas, y las que lo lograron fue solo gracias a una paciencia excepcional, a no caer presas del pánico, ni de la claustrofobia, y a algo más que un poco de suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!